Amigos, miren lo que preparé, una obra de arte Esto es lo más, miren, miren Pobre cosita fea Ay, si no, no, queridos, sé que ustedes están haciendo, no puedes preparar tú eso A ver, a la compra de la pastelería, no piensen mal Pero hoy es una fecha muy, muy especial Neta, me lo juro Se apuntarán para aquí Para alguien muy especial igualmente Y así es que esperamos que venga para darle su buen regalo Así es que sin más que decir Ya viene, ya viene, amigos Así, cuérdense Dios mío, señor, sálvame ¿Me está grabando? Hombre, a veces soy una cosa, pero bárbaro Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Levántate Ya valió No, güey, ¿cómo haces bien eso? Te saco, la vejita Se te borró la sonrisa Yo voy a grabar contigo Es que, Miriam, es que tú dijiste que es una fecha especial y... Pero ven, es que tengo tu sorpresa, veo No, no, yo sé, me estás grabando Es que, es que, es que yo sé que tú no pasas con tu familia Que estás, estás un poco triste, pero... Pero por eso te quería dar esta sorpresa Pero no estés brava Déjame irme a lavar, ya Pero es que tú tengo otra sorpresa Ay, caramba Pero, pero déjame ir a lavar Tú también debes estarme grabando Miriam, pero, pero ya no estés brava No estés brava, ya No, vosotros vamos a hacer eso Garra, patada Garra, patada Garra, patada Es que, es que yo sé que tú Has estado muy preocupada por mí Ahora sí viene lo chido ¿Y es que tiene que ver? Espérate a lavar desde la cara, estás feliz Sí, sí, sí soy Tengo miedo ¿Por qué me persigue la desgracia? La sorpresa más grande ¿Qué pasó? Es que no quiero mancharme Lávate, lávate Al frente tuyo, al frente tuyo Al frente tuyo Ahí, al frente, al frente, al frente Ay, qué miedo, yo me voy Dios mío, Dios mío Esa me cogí tan pesante Ay, no sé cómo Ay, es que me iría Es que yo no quería Bueno, no, ya te pasaste ya Es que no quería Es cuando te he hecho unas bromas así No, no, es que Mira, ni siquiera vale el agua Pues que yo te quería dar una sorpresa ¿Qué sorpresa? Pero es que haces la sorpresa, mira ¿Y por qué no estás dando ese pastel? Es que tú dijiste que era tu cumpleaños, entonces ¿Cómo va a ser mi cumpleaños? Hoy no es que era mi cumpleaños ¿Eso era? ¿Ayer era? No ¿Cuándo era? Vale Yo quería que tu cumpleaños, entonces por eso dije ¿Por qué no hacer un regalito? Parece una pitufa negra Es aceite Pues no sé, ¿esa es culpa de mi ñaño? Mi ñaño me dijo ¿Verdad, tú dijiste, pongas pitufa negra, verás? No sé yo Es aceite Es aceite quemado ¡Qué huevada! ¿Eso es verdad? Y ahora, no sé, me devuelves la de mí Mi chompa me costó 30 dólares, no sé Acá está el culpable de todo Y es mi chompa del uniforme, no sé Yo te doy la mía Aunque te va a quedar un poquito chiquita, pero igual Sí que te va a servir ¿Eso chompa? ¿Y cómo le vas a caer el aceite? Ni es mi cumpleaños hoy día Es que tú dijiste que es el 20 Entonces dije Pero no, el 20 de mayo, el 20 de junio 21 de junio Y ni es de 20 también Pero es que es que tú me dijiste Entonces yo dije Se debe ser el 20 de mayo Entonces por eso te dices Perdón ¿Y ya? Pero yo cuando te hago la sorpresa de uva Yo te hago una sorpresa bonita No, pues así Es que tú sabes decir que hay que ser muy diferente Y con esto te vas a acordar toda la vida, verás Pero yo ni te hago así Yo cuando te hago tu organismo Yo te hago bien bonito Pero tú vas a decir El uva me hace un gran cumpleaños Y ni siquiera tengo ropa ¿Y cómo voy a ir así? Ni siquiera para bañarme Todavía mi ropa no sirve Ni puedo ver Yo le digo a mi ñiña Parece que tiene unas ropitas ahí que te beses No sé, Jeff son No sé, no sé Entonces Nelo, no sé Me vuelve una chompa nueva No sé, a mí me costó ¡Ay, tu lenza ha roto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Casi me caigo ¡No, a mí no, a mí no! ¡A mí no, a mí no, a mí no! ¡No, a mí no! ¡No! ¡Coño, yo creo que se me ha achado como así! ¡El macho! No me di cuenta Ya perdóname, perdóname ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bestia! ¡Escupo, nego! Creo que el estafador resultó estafado ¡No, no, no! Si no estuviera frío, te hiciera bañar Y te hiciera bañar a todos los que están detrás de cámara ¡Neta, me lo juro! No es que sea mala granidad, pero es que no sale ¿Y ahora cómo va a bañar? Amigos, eso sale muy mal No lo intenten ¡Ay, qué gracia! ¡Qué gracia! Si yo me baño, tú también te bañas Luego no estarán quejándose Luego se me ocurren unas vidas Unas vidas más fuertes que estas vidas Unas vidas más fuertes que estas vidas ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia!